...el vals con el bambino. ¡Ay, claro, señor Amigui! Es que esta noche va a ser la más deslumbrante de todas. ¡Obvio! ¿Tú sabes que yo nunca compro nada de segunda? Es que mi vestido es hiper, ultra, mega exclusivo. Es que Ninja Low tiene uno tan único y original. ¡Ay! ¡Pero bueno, Ninja! ¿Tú no sabes por dónde caminas? ¿Vas que hay que hacer las lentes de contacto y no te dejan ver? ¡Ay, disculpe! Es que desde aquí arriba en el penthouse no sabe el sótano, ¿sabes? ¡Ay, por favor, Rosy! Si tú lo ves más allá de tu nariz, chica. ¡Ay, ya va! ¿Te puedes dar un autógrafo, please? ¿Es para que tú quieras un autógrafo mío? Porque con esos rollos y esos ocho te confundí con doña Florinda. Mira, amorcito corazón, quiero que sepas que yo estoy así porque me estoy arreglando para verme pelle deslumbrante para la fiesta de tu migui. Pues será para la fiesta de 16. Porque a ti se te falta como más o menos un año para medio arreglarte. Y, bueno, viéndolo desde otro punto de vista, se te hace más fácil volver a arreglar. Mira, linda, girafo con tocones. Quiero que sepas que esta noche, cuando me veas con mi vestido, te vas a tener que entregar tus palabritas. ¿Y el vestido lo compraste o se lo pediste a una de tus muñecas? Bueno, ¿de dónde saqué el vestido no importa? Aquí lo que importa es que cuando me veas con mi vestido, te voy a apagar delante de toda la fiesta. Ay, Barry, mira la hora que es. Es hora de que reacciones y te despiertes, mi amor. La única que vas a deslumbrar en esa fiesta, voy a ser yo. Porque cuando tú me veas con mi vestido, se te va a caer la quejada. ¿Qué digo la quejada? Hasta las alambres esos que tienes se te van a caer. Ay, mira, rascacielo ambulante, chica. Te voy a dar un notico. Quiero que sepas que esta noche vamos a ver quién es la más espectacular. Ja, ja, ja. Eso lo veremos. Ja, ja, ja. Pues lo veremos. Ja. Ay, disculpa, señora mía, es que me estaban pidiendo un autógrafo. Como te seguía diciendo, voy a ser la más delumbrante de esta noche, obvio. Bueno, ya. Si esta silla se vuelve a dañar, que venga Víctor. Jorge, urgente, deja lo que estás haciendo. Tienes el sagrado deber de ayudar a tu hermano menor. ¿Qué pasó, Nico? ¿Te estás buscando el problema de los chamos de la otra vez? No, chamo, ojalá fuera eso. La que me está buscando el problema ahora es la catira. La catira. Ah, ah, Rosangela, ¿no? Esa misma. Mira, lo que pasa es que yo leía a la catira que me iba a poner mi braga. Es un bote de parir a los quince años de Rosemary y se puso como una fiera. Me dijo que eso no podía ser porque era una falta de respeto a la moda. Y me dijo que las consecuencias no me iban a gustar para nada. ¿Y entonces, Nicolás, esa es la emergencia? ¿Que tu novia se puso cuayma? Chamo, ¿no te rías? Además, tú nunca has estado en mis zapatos. Claro, porque calzo como cuatro tallas más que tú. Chamo, ponte serio. Está bien, pa, está bien. Cuéntame, ¿qué necesito? Ok, bueno, mira. Lo que pasa es que ahora me tengo que conseguir un traje y no sé de dónde sacarlo. Ah, es eso, Nico. No vale, no te preocupes. Mira, ahí en la casa también traje la grabación del liceo. Eso está como nuevo. Yo creo que te sirve. ¿En serio? Claro. ¡Gracias! Gracias, hermano. Gracias, te quiero. Mira, con esa alma tan generosa que tú tienes y tú estampa la leyenda latina, vas a hacer el éxito en esa fiesta. Un momento. Jorge, tú vas a ir para esa fiesta como la leyenda latina. Hola, ragazza. Andrés, ¿y eso tú por aquí? Chico, yo te hacía preparándote para la fiestica de la principiante. No vale, todavía es muy temprano. Y mira, tú sabes que yo como modelo me he visto en dos segundos. Sí, yo pensaba que como eres el héroe de la fiestecita esa, tenías que llegar de primero. Bueno, gracias por lo del héroe, pero tampoco hice mucho. Pues a mí me parece que hiciste bastante. Comparado a lo que hiciste para salvar nuestra rumba VIP, ¿no? Es decir, nada. Ay, Mandy, no te pongas así. Si tú misma sabías que esa fiesta no llevaba vida. ¿Cómo? Así mismo. Mira, la gente de por aquí conoce toda la vida Rosemary. No te pongas así.